Un día estando solo, triste abandonado lleno de dolor Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor En blando de angustia, con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso, lo noto angustiado, lo escucho llorar Yo siento algo raro, pues noto en su llanto algo familiar Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que hoy ya te dejó Más, ¿con qué derecho? Le clavo en su pecho otro cruel dolor Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóneme, joven, marqué equivocado y luego colgué Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color Yo quise gritarle, hijo, soy el culpable que hoy ya te dejó Más, ¿con qué derecho? Le clavo en su pecho otro cruel dolor Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóneme, joven, marqué equivocado y luego colgué Perdóneme, joven, y luego colgué Más, ¿eh, eh, 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 eh... No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevo conmigo y no olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevo conmigo y no olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé, quién sabe tú Te extrañaré, te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevo conmigo y no olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevo conmigo y no olvidaré Tus besos llevo conmigo y no olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Oye un sonido en mi guitarra Que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra Mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Arrancarla de mi amor Te amo porque te amo Oye un sonido en mi guitarra Que jamás había escuchado Mis lágrimas corren por mi alma Si no está ¿Quién me puede importar? No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar No la puedo jamás olvidar De esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Alma mía No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi pensamiento Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar De esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Arrancarla de mi amor Arrancarla de mi amor Arrancarla de mi amor Tú me comprendes, ¿no? Oye, pero... Espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz Yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Salvar Tus besos Y tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir No es por falta de amor Discúlpame Pero... Te quiero tanto ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo 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 hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu amor Tus besos y tu amor Un poquito Un poquito ¿Qué haré yo? Para darle Luz a esta Soledad Soledad Eres tú Lo que busco y persigo Intensamente Eres tú Sin medida Mi total necesidad Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Ahí a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Y el sol Haré lo que tú quieras Por tu amor Eres tú Eres tú La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches Por las noches Yo te sueño Yo te sueño Yo te sueño Entre mis brazos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol ¿Qué haré yo? Yo te sueño Haré lo que tú quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Sin más pensarlo te fui queriendo Y sin pensarlo me enamoré Pero qué caro estoy pagando Caro, muy caro, insensate Nunca tomé la vida en serio Jugué a ser libre Jugué al amor Jugué al amor Y hoy atrapado en mi jugada Estoy perdiendo el corazón Quise atraparte desde mi rampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo Hacer de todo una diversión Ahora mira qué tontería Yo enamorado como un gorrión Vine a caer en mi propia trampa Soy prisionero de tu amor Te voy perdiendo en el abismo Profundo y negro de tu mirar Tu cuerpo es fuerte donde yo bebo Donde yo calmo esta sed de amar Tu pelo negro de colegialar Despierta en mi rara sensación Y cuando beso tu piel rosada Siento cosquillas en el corazón Quise atraparte desde mi mi trampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo Hacer de todo una diversión Ahora mira qué tontería Y enamorado como un gorrión Vine a caer en mi propia trampa Soy prisionero de tu amor Quise atraparte desde mi mi trampa Acostumbrado a ser como soy Yo la miro pasando En su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta se da Que hay un hombre que está Tardidamente enamorado De su boca Tardidamente enamorado De sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a hacer Para conquistarla Y tenerla a mi lado Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a hacer Para conquistarla Y tenerla A mi lado Ah Te quiero tanto Cuñata y porra Roja y ju Paraguay Si esa mujer No se deja querer Ay que pena Yo la quiero tener Abrazarla y tal vez Decirle sin rodeos y plenamente Que la quiero Que vive todo el tiempo aquí en mi mente Y que me muero Y que olvidarla Yo pues simplemente No puedo Por ella No puedo Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a hacer Para conquistarla Y tenerla a mi lado Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a hacer Que voy a hacer Para conquistarla Y tenerla a mi lado Me le voy a presentar Y le voy a confesar Que le amo Que le amo Quiero Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Esa Que nos decía De que algún día La despedida Tendría que llegar No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero pedir Hoy es la siempre Para que te acuerdes de mi Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses No pienses Más en mí Tú Que a otro amas Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós 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 Estoy muy triste Estoy muy triste Esta es Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo En el alma Y perdiste La oportunidad Las canciones Tan lindas De amor Escribí para ti Pensando en ti Pensando en ti Confieso Que iguales que aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Y de mí Música Si mañana Me encuentras Tal vez Viendo por otra Y tú me des Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel No puedo olvidar tu amor Y no puedo entenderlo Porque no me quisiste Porque no me quisiste Cuanto estoy sufriendo En donde quedó tu amor Solo queda el recuerdo Tú sabes cuanto te quiero Y no lo lamento Que en mi corazón estés Y en mi pensamiento Y en mi pensamiento No te puedo olvidar No te puedo alejar De mi pensamiento Cuando te fuiste de mi Y ese día Conocí Lo que es sufrimiento No te puedo olvidar No te puedo alejar De mi pensamiento Porque el amor que te di No lo vas a encontrar Cuanto lo siento Por ti Por ti conocí el amor Y el sufrimiento Te di lo mejor de mi Y no me arrepiento Y no me arrepiento Que en mi corazón estés Y en mi pensamiento No te puedo olvidar No te puedo alejar De mi pensamiento Cuando te fuiste de mi Ese día conocí Lo que es sufrimiento Lo que es sufrimiento No te puedo olvidar No te puedo alejar De mi pensamiento Porque el amor que te di No lo vas a encontrar Cuanto lo siento Cuanto lo siento Lo que te quieren en la vida Pues cuando se quiere Qué triste es la despedida Yo tuve un amor Como no lo había tenido Pero me dejó Pero me dejó Con el corazón herido Pues se fue Que me dejó Sin darme una explicación Yo no sé Si vendrá Si vendrá O quizá No volverá Yo la esperaré Para ver Para ver si me ha olvidado Y si es que así es Ya todo habrá terminado Pues se fue Me dejó Sin darme Sin darme una explicación Yo no sé Si vendrá O quizá No volverá O quizá No volverá O quizá No volverá Te esperaré Te esperaré Mi amor Después Después que tanto tiempo Te burlaste De mi vida Llamas por el mundo Riendote De mi desdicha A pesar de todo Yo te seguiré Queriendo Y con esto te digo Que Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuando me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes Lo tanto que te amo Que haces que en mis ojos Roque un triste llanto Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuando me has herido Y aun te sigo amando Si tu bien lo sabes Que lo tiene helado El verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Que verte con otro De blanco mi amor Salte de iglesia Del brazo mi amor Si tu bien lo sabes Si tu bien lo sabes Que lo que he helado Es verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Me prefiero muerto Que verte con otro Salte de iglesia Del brazo mi amor Tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Tanto me has herido Y aun te sigo amando ¿Quién sabes Lo tanto que te amo Te haces que en mis ojos Te haces que en mis ojos Te rote un gris de llanto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuando me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes, lo tanto que te amo, y haces que en mis ojos, no te olvides de llorar Eres la luz que alumbra mi camino, la estrella que ilumina mi ser Eres el sol que brilla en mi ventana, por la mañana en el amanecer Eres mi amiga en cual confío, en las tormentas o en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí, no te apartabas de un instante de mi No puedo vivir, sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? Iluminaste todos mis senderos, desde el momento en que te conocí Me fuiste fiel hasta esperar el día, en el que toda te entregaras a mi Me siento inútil, cuando no estás aquí, en los momentos que me aparto de ti ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí, no te apartabas de un instante de mi No puedo vivir, sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí, no te apartabas de un instante de mi No puedo vivir, sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy No sé qué haría sin ti 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 Cosa triste, porque estoy enamorado y no me quieres Porque cuando estoy contigo siempre quieres Y lastimas a mi pobre corazón Si cambiaras, si pudiera yo contarte de algo mío Te diría que mi alma siente frío, que estoy solo y necesito tu calor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, es que no te has dado cuenta Cuando te hablo, que me muero por un poco de tu amor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, hoy mi pobre corazón lo está gritando Me muero por un poco de tu amor Pensamientos solo pasan por mi mente Y que ocurrencias, me imagino estar contigo con frecuencia Disfrutando la caricia de tu piel Cosa triste, porque siento que este sueño se me muere Solo pido que reacciones, porque duele Y estoy solo y necesito de tu amor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, es que no te has dado cuenta Y hasta cuando te hablo, que me muero por un poco de tu amor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, hoy mi pobre corazón lo está gritando Me muero, me muero por un poco de tu amor De tu amor Así como así de fácil no podrá otro amor Borrarte tu piel, borrarte tu piel, mis huellas Como si nada pasó Habrás de recordarme, quieras o no Porque siempre hay motivos para que me lleves en tu corazón Vayas a donde bañas, amor estés con quien estés Tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez Vayas a donde bañas, no te darán lo que te doy Jamás vas a olvidarme, porque yo he sido tu primer amor Caminos distintos tu vida y mi vida tendrán Será otro amor el que en tu mente ocupe mi lugar Podrás tenerlo todo, amor y más Pero sobran razones para que mi amor no olvides ya jamás Vayas a donde bañas, amor estés con quien estés Tú vas a recordarme, tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez Vayas a donde bañas, no te darán lo que te doy Jamás vas a olvidarme, porque yo he sido tu primer amor Vayas a donde bañas, amor estés con quien estés Tú vas a recordarme, tú vas a recordarme, porque yo fui tu primera vez Vayas a donde bañas, no te darán lo que te doy Jamás vas a olvidarme, porque yo he sido tu primer amor Música Música Porque llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque llegaste por las cicatrices de mi corazón Porque llegaste y las planches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la noche es oscura, se apaga mi sol Un millón de rosas Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Un millón de rosas Que hablaran todas contigo Y tal es lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Música Porque llegaste por las cicatrices de mi corazón Porque llegaste y las planches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la noche es oscura, se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Para amarte Para hablarte De mi amor Rosas Para hablarte De amor Un millón de rosas Un millón de rosas 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 Un millón de rosas 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 Un millón de rosas 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 Quédeme hoy no seas mala, mira que no puedo esperar Piensa que mi vida se acaba, si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco, tal vez nunca lo tendrás Piensa en mis noches tan tristes, que acabas con mi soledad Piensa en mis cuentos, te quiero, no hay razón para esperar Aprovechemos el tiempo, esta noche es para amar Creo que también tú me quieres, lo veo en tu lindo mirar Besaremos sentimientos y amémonos con libertad Quédeme hoy no seas mala, mira que no puedo esperar Piensa que mi vida se acaba, si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco, tal vez nunca lo tendrás Piensa en mis noches tan tristes, que acabas con mi soledad Piensa en mis cuentos, te quiero, no hay razón para esperar Aprovechemos el tiempo, esta noche es para amar Creo que también tú me quieres, lo veo en tu lindo mirar Desagüemos sentimientos y amémonos con libertad Pero no te quiero, no hay razón para esperar Porque ya tú me quieres, lo veo en tu lindo mirar Pero no te quiero, no hay razón para esperar Si te quiero, no te quiero, no hay razón para esperar ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo De nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo 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 A mí A ti A ti Me llevo en mi pensamiento Y sufro cada momento Sin ti A ti Te quiero y no me arrepiento Lo digo desde muy dentro de mí A ti Te fuiste todo en mi vida ¿Quién será que más quería? ¿Quién será que más quería? A ti Te dedico mi canción Y en ella mi corazón Daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe Y tengo fe Por eso mi amor Te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder No te quiero perder Te dedico Te dedico mi canción Y en ella mi corazón Te daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe Y tengo fe Y tengo fe Por eso mi amor Te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder 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 No puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera Mi amor todo te lo di Perdóname Pero con hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Música No soy tu sueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero con hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Música 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 Que duro es recordar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces Que duro es recordar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estás aquí No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tu No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estás aquí Si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú Hoy me haces falta tú Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Y me haces falta tú Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú Carita triste Vamos sonríe Melancolía refleja tu alma Cuando me ves Deja las penas Que el mundo es tuyo Mira a tu lado Ya tienes alguien a quien querer Carita triste Mira la vida Tienes sorpresas y buenas cosas Que puedes ver En tu ventana Por las mañanas En las montañas Y en la sonrisa de cada ser Lo que pasó, pasó Ya nunca volverá Si alguien te hizo mal Lo pagará Lo que pasó, pasó Ya nunca volverá Te invito a compartir Mi soledad Lo que pasó, pasó Es cosa del ayer Yo necesito amar Alguien a quien querer Vamos linda No quiero verte triste Recuerda que después del sufrimiento Viene la recompensa Anda, sonríe No quiero verte 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 Lo que pasó, pasó Ya nunca volverá Si alguien te hizo mal Si alguien te hizo mal Lo pagará Lo que pasó, pasó Ya nunca volverá Te invito a compartir Mi soledad Lo que pasó, pasó Es cosa del ayer Lo que pasó, pasó Yo necesito amar Yo necesito amar Y alguien a quien querer Alguien a quien querer Alguien a quien querer Que no se entere, que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla, ni estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide de mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere, que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere, que nunca vuelva Que no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide de mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Recordando y bendiciendo a esa mujer Música Todo este tiempo callado Escuchando una a una Todas las excusas que me has inventado Después de golpear mi corazón Una con una fueron enfermando Este amor que ya ves Hoy está agonizando Y la cura no está en tus palabras Entiéndelo Prometes a cambio de que me quede Dar vida otra vez A este amor que ahí se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Mas te juro que no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras Que pudieron faltar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Prometes a cambio Yo de que me quede Dar vida otra vez A este amor que ahí se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Mas te juro que no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras Que pudieron faltar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea Y hacerme la idea Que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras Que pudieron faltar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Fuera la rutina Que se vaya de mi vida Desde que te encontré Pude escaparme De la soledad Eres tan exacta A mi medida Fuerte y atrevido Llegó el amor Voy por tus caderas Voy por tus caderas Veré pa' que me quieras Vibran suavemente los ojos Desde mi corazón Singular, simétrico y exacto Fuerte y atrevido Llegó el amor Mi alma entera se abrió Al fuego de tu corazón Y yo por ti Me desperté a la vida De arriba me cayó el amor Matando todo mi dolor Llegaste tú Exacta a mi medida Voy por tus caderas Voy por tus caderas Veré pa' que me quieras Vibran suavemente los ojos Desde mi corazón Singular, simétrico y exacto Fuerte y atrevido Fuerte y atrevido Llegó el amor Voy por tu cintura Voy por tu cintura Terco a mi locura Vibran suavemente Vibran suavemente Cada pliegue de mi piel Singular, simétrico y exacto Fuerte y atrevido Llegó el amor Mi alma entera se abrió Mi alma entera se abrió Al fuego de tu corazón Y yo por ti Me desperté a la vida De arriba me cayó el amor Matando todo mi dolor Llegaste tú Exacta a mi medida Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega y nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños El día de tu santo Navidad y año nuevo En mi mente vive siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás quiero olvidar Aunque sé que puedo y debo Pero no lo haré jamás Y te recordaré Y te recordaré Toda mi vida Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y respeto De siempre Con el cariño y respeto De siempre Te recordaré Te recordaré En mi mente vive siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres Porque tú eres el recuerdo Que jamás quiero olvidar Aunque sé que puedo y debo Pero no lo haré jamás Y te recordaré Toda mi vida Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y respeto De siempre Con el cariño y respeto De siempre Te recordaré Sé que es una locura Estoy bien convencido Pretender alcanzarte Pretender tu cariño Deberías perdonarme Por lo que ha sucedido Sin saber si por ti Seré correspondido La verdad es que no sé La verdad es que no sé En qué momento ocurrido Despertaste en mi pecho Sentimientos sonidos Es la necesidad De sentirme querido Por lo que me he atrevido A pedirte a pedirte A pedirte tu amor Perdona que te quiera Y por llevarte Conmigo hasta mis sueños Y besarte Las veces que yo quiera Te hago mía Ahí no hay resistencia Ahí no hay resistencia De tu parte Perdona que te quiera Necesito Preciso de tu amor Te lo repito Esto es una locura Ya lo he dicho Perdona que te quiera Te suplico Perdona que te quiera Y por llevarte Conmigo hasta mis sueños Y besarte Las veces que yo quiera Te hago mía Ahí no hay resistencia De tu parte Perdona que te quiera Necesito Preciso de tu amor Te lo repito Esto es una locura Ya lo he dicho Perdona que te quiera Te suplico Vivir sin ti Te juro que no sé Cada día más Te adueñas en mi mente Cariño escúchame Cuidemos este sueño Mi mundo entero Mi mundo entero yo Lo voy a poner a tus pies Eternamente pido Que este amor No se muera con el tiempo Que nunca se lo lleve el viento Que siga nuestro pensamiento Que siempre sentamos Que siempre sentamos la dicha De conservar estos momentos Eternamente pido Eternamente pido Que este amor No se pierda en el intento Que no se olvide el juramento Que Dios bendiga nuestro encuentro Amémonos toda la vida Que no se rompa el sentimiento Vivir sin ti Yo sé que no podré Tú me das la paz Te quiero simplemente Te quiero simplemente No tengas dudas Que pondré todo mi empeño Sé que me harás feliz Me muero por ti Y ya lo ves Eternamente pido Que este amor No se muera con el tiempo Que nunca se lo lleve el viento Que siga nuestro pensamiento Que siempre sentamos la dicha De conservar estos momentos Eternamente pido Eternamente pido Eternamente pido Que este amor No se pierda en el intento Que no se olvide el juramento Que Dios bendiga nuestro encuentro Amémonos toda la vida Que no se rompa el sentimiento Eternamente pido Que este amor No se muera con el tiempo Que nunca se lo lleve el viento Que siga nuestro pensamiento Que siempre sentamos la dicha De conservar estos momentos Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile solo ya espero Y que venga pronto Me estoy cansando De vivir sin ella Y de extrañarla cada día más Sabes Dios mío Que la quiero mucho Si no es a ella Nadie puedo amar Vengo a decirle Por favor Que nuestro amor No ha terminado Y que debemos Volver atrás A revivir Nuestro pasado Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile solo ya espero Y que venga pronto Dile que si no regresa No me lo perdonaría Juro que me mataría Su frentosa ausencia Dile que sin ella muero No me lo perdonaría Si no es a ella Nadie puedo amar Vengo a decirle Por favor Que nuestro amor No ha terminado Y que debemos Volver atrás A revivir Nuestro pasado Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile que sin ella muero Dile que solo ya espero Y que venga pronto Dile que si no regresa No me lo perdonaría No me lo perdonaría No me lo perdonaría Juro que me mataría Sufrendo tu ausencia Me están matando los celos Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Se ven muy contentos Están abrazados Están abrazados Y yo no lo niego Me siento enojado Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaban Pero estaba equivocado Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles En esta semana En esta semana Te marchas de viaje Y casi no duermo De puro coraje Te están matando los celos ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaba 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 Pero estabas equivocado Pero estabas equivocado Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena Música ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama Me voy vistiendo así como así Gracias a Dios que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me llevo a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Tanto lo esperan, la soledad, un día sin ti Es una eternidad, es un adiós, que duele por dos Es una pena, un día sin ti Aunque digan que el tiempo borra todo Y los años apagan las estrellas Sigo amando, nací del mismo modo Y viviendo por ella Aunque la primavera no sea eterna Y el reloj de la tierra no se detenga Mi pasión con sus besos se alimenta Y de nuevo se cumplen las promesas Sigo siendo romántico, un loco, un amante Entregado al oficio infinito de amarle Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que una vez nos unió Sigo siendo romántico, un enamorado Empeñado en pasarme la vida a su lado Un te quiero de corazón Un te quiero de corazón Una rosa y una canción Que le hable de amor Aunque pueda sonar algo antiguado Cada noche un poema, un poema de regalo Y me gusta llevarlo Y me gusta llevarla de la mano Presumiendo su encanto Presumiendo su encanto Aunque sea inevitable la rutina Y al final nos alcanza la costumbre Un te quiero de amor El amor que sentimos no termina Siempre habrá un detalle Siempre habrá un detalle que deslumbre Sigo siendo romántico, un loco, un amante Entregado al oficio infinito de amarle Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que una vez nos unió Sigo siendo romántico, un enamorado Empeñado en pasarme la vida a su lado Un te quiero de corazón Una rosa y una canción Que le hable de amor Un te quiero de amor Una rosa y una canción